ve de manera inmediata y directa este programa. Miren, señores, el que vio el programa anoche de Alicia Ortega sobre la situación de calamidad que está viviendo San Francisco de Macorís, esto quedó al desnudo. Alicia Ortega, en un trabajo súper profesional, demostró, y más con los testimonios dados por personas de aquí de San Francisco de Macorís, que las autoridades nacionales han abandonado este pueblo. San Francisco de Macorís, que ya lleva 22 muertos, de los 51 muertos que se han producido en el país, que han fallecido en el país, 22 son de San Francisco de Macorís, con una gran cantidad de infectados. Y esto ha debordado, el padre Moncho, nuestro amigo el padre Moncho, le entró al ministro de Salud, acusándolo de ser un funcionario mentiroso. De que realmente no dice la verdad. De que altera la cifra. De que habla muy bonito, todos los días, pero entonces, cuando usted compara la cifra con lo que conoce la población de San Francisco de Macorís, y el estado de calamidad, y de enfermos, y de personas que han dado positivo, y de personas que han estado esperando que le hagan la prueba y lo dejan esperando días más días. Señores, eso no tiene, eso no tiene comparación. Miren, ese es el testimonio de la esposa del profesor Ubaldo López, que le dicen mal, eso fue dramático. Y ella misma. O sea, un desamparo total. Entonces, Alicia Ortega, no le puede venir nadie, y que con el cuento de que, ah, no, que esto. Pero ya lo había dicho Chey Noa, dirigente del PLD, ya lo había dicho Mildred Sánchez. Y lo peor del caso, señores. Y las autoridades. Macorís no tiene autoridades. Macorís no tiene autoridades. Y le voy a decir lo siguiente. Porque este programa se caracteriza por su responsabilidad. Es verdad que nuestro amigo, el alcalde de Algevía, ha estado también con Valesciente, como otras autoridades, pero el ayuntamiento no debe estar cerrado. El ayuntamiento debe de estar funcionando independientemente de que el alcalde físicamente no esté en el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que operar, aunque sea con un personal reducido. Porque los ayuntamientos en los municipios son instituciones que están más cerca de la población que las demás instituciones. Y juegan un rol sumamente importante. Juan Pablo Duarte definió el ayuntamiento como el poder del Estado que está más cerca del pueblo. Yo creo que ha sido un error la vicealcaldesa que no está contaminada y los diferentes jefes de departamento con uno que otro funcionario deben de estar y esa institución debe de estar abierta. pero el ayuntamiento de aquí tiene más de una semana cerrado. Eso no puede ser posible. Yo no concuerdo con eso porque es la institución que organiza y ordena la ciudad, los ayuntamientos. Y yo creo que no hay que esperar que definitivamente que no hay que esperar que definitivamente salga a la calle y se recupere totalmente para esa institución poder operar. yo creo que es un error. Ese ayuntamiento tiene que estar a partir de mañana abierto y dando servicio y estar presente en la ciudad de San Francisco de Macorís que está declarada de emergencia y que la ciudad del país que más contagio ha tenido y el ayuntamiento tiene que juzgar un error. Yo creo que es un error y si nosotros le exigimos al alcalde de Alex Díaz que mantenga abierta esa institución los demás funcionarios de este pueblo que han dado la ausencia como respuesta en un momento que San Francisco de Macorís señores necesita de la presencia del activismo porque son muy buenos buscando votos y visitando en campaña electoral casa por casa a la gente y coño ¿y por qué ahora no salen? ¿y por qué ahora no salen a visitar a esos infelices que se sienten desamparados desamparados económicamente y desamparados sanitariamente en medio de un estado de desesperación ¿cómo es posible eso, señor? ni se siente el senador ni se siente la diputada ni los diputados ni los regidores no se siente nadie aquí en San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís está huérfano, señores San Francisco de Macorís está huérfano y no es posible eso por eso este virus ha penetrado tanto porque se ha actuado con irresponsabilidad con irresponsabilidad han actuado los ciudadanos de este pueblo porque hay que decir oh, pero yo les voy a decir lo siguiente es verdad que un ciudadano puede actuar con irresponsabilidad pero actúa con irresponsabilidad si los funcionarios son un grupo de irresponsables si los funcionarios actúan en base a lo que le establece la constitución de la república y las leyes adscritas a la constitución dice que un dice que un ciudadano anda jugando gallo y dice que jugando vitilla no, lo hace porque no sienten el peso de la ley no sienten el peso de la autoridad en un gobierno pero mira Danilo Medina el presidente de la república Danilo Medina pidiéndole oye un presidente no puede actuar así ay por favor quédense en su casa ay no salgan un presidente no actúa así un presidente tiene que dejarse sentir en su autoridad y establece el presidente de un país miren porque es para cuidar y salvaguardar la salud de todo un pueblo el presidente traza pauta y hace que se cumpla y se cumple y cuando la gente siente el peso de la autoridad la gente siente el temor me ponen aquí como Vladimir Putin no los presidentes de verdad tú no te atreves a violarle una disposición y no tienen que violar derechos humanos no tienen que violar no no es aplicar la ley ay pero ningún presidente ay miren que es en su casa no los presidentes no lloriquean los presidentes actúan y aplican la ley y a la niña le ha faltado coraje y a las autoridades de aquí le ha faltado coraje por eso tenemos este problema por eso tenemos este problema como lo tenemos y hoy Macorí está en un estado que uno no sabe a quien cuál va a ser de mañana cuáles van a ser los próximos muertos cuáles van a ser los próximos contagiados no lo sabemos entonces lo de anoche de la periodista distinguida Alicia Ortega que fue un programa hecho para San Francisco de Macorís yo me dediqué a verlo y los testimonios de la gente y el estado de desesperación de la gente miren y déjenme